Voy a formar mal. ¿Va a lloveres o haces de noche? Se ha pinta de lluvia. Joder. ¿O se va a hacer de noche? Pues se acaba de hacer de día. ¿Cuánto hace va a llover? ¿Cuántos lobos de mierda, tío? ¿Qué es coño? Eh, pregunta por ahí si el martes al final se puede. Conte tú por qué, si quieres. Ah, yo sí, claro. Depende, ¿qué día cae? Eh, martes... 26. Ah, sí. Me cago en tu putisima madre. No, anda. Camina, Beatriz. Dísela. Detiene más si un día. No, 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 no. No, 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 no. E' lo limpio. Ah, ahora, ahora. Upp. Está lindo de la mañana, ¿no? ¿Eh? Está lindo de la mañana, ¿no? Sí, güey. ¿Te cuento lo que iba a hacer el otro día? ¿Qué te pasó el otro día? Estaba en clase, ¿vale? Y que de repente se levantan dos pavos, no sé por qué no te lo conté. Y se convirtió a morrer ahora, tío. Básico. ¿Qué? Hubiera estado gracioso si hubiera de verdad, ¿verdad? ¿Qué? Hubiera estado guapo de pasar, ¿verdad? La verdad que sí. Hubiera sido un toque a la clase matemática, en verdad. Pero nada, se debe de ser aburrida, tío, y pones a descoberar. Puto, escobedón. La gente no... No, mira, te estoy descoberando, guapo. No salía entre sí. No, tío. Putos aburridos. Escobedón. Putos aburridos. Si es que no puede ser. Bro, ¿qué pa' allá no es? ¿Dónde estoy yendo? ¿Unsi? Si. Sí. ¿Qué, echó todo miyo? ¿Para usted que pasa con las agentes o eso, tío? ¿Qué es el momento en el camión? La firma del consuelo con esas cosas, tío. El convierto más baja del consuelo. ¡Pum! ¿Por qué te crees que yo no hago caso a los cofres? Pongo que para conseguir esa mierda, no me la juego ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Una evolución, ¿verdad? Ah, vale, ¿para qué? No tengo reír No tengo reír Yo voy consiguiendo, ¿qué necesitas? ¿Eh? Que necesitas Que me puedas entregar ahora nada Hay que tener una cueva Creo que se va a hacer de noche, tío No te va a faltar No te va a faltar La putísima barbaridad No, no comas, no comas No te va a faltar 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 Piches perros arnosos Verga, no, estoy mojando los pies Pero las cafetinas quedan nuevos Para esto no, para esto se hago con mis nikes Nikes Con mis nikes Sale, güey Mala ¿Dónde estoy? No sé Va, me fui para otro lado Verga Es el contrario Vale, vale, vale No, Luz Ah, que sube escaleras, hijo de puta ¿Quién? Los bots Son intelientes ¿Qué es lo que dan? Les escupe Mira, yo Se tonto Córrele, hija de puta Córrele Cómo si tuviera que dependerla de ellos Sí, depende De hecho Mierda ¿De dónde saliste? Cuidado 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 Puedo subir Puedo subir Ah, es que me he metido en medio del agua A ver Fijaos, me esté complicando yo Luego me irán Che, es que ¿Qué razón tienes? Pero Vamos por la playita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un bicho volado De hecho Me parece muy gracioso Que tengamos Tantísimo Flex y madera Tan poco Nudo ¿Y cojones? ¿Qué es eso? ¿Me han tirado la piedra? ¿Y tú la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Me he quedado en comida, güey? ¿Por qué? Porque me comió una piedra Y me he quedado un chuletón Pues Mierda, no No, mierda 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 ¿Qué pasa? Valí, valí Logos ¿Qué? Muero ¿Por qué? Muero, muero, muero Muero ¿Eso es mal agazo? ¿Qué? Me he encontrado Un caparazón Por el camino No, mames Ahora tengo frío No salgo de aquí Si tienes frío Sal de ahí Ya Es estendendo No puedo Porque Los bichos de ahí Te matan de un golpe Mames No encuentro salida No encuentro salida No, no hay salida ¿Cuándo va a haber salida? ¿Dónde estás metido? No, es En una playa Y con Paredes muy altas Eh, sí En la playa Es lo único que te puedo ver ¿Dónde voy? Para allá No puedo ser una persona normal Que no entra en su camino Y lo sigue recto No, tengo que ser una persona Que se complica la vida Eh, te pregunto por aquí Si Si para ese día Tienes campo libre o no ¿Para el martes? Ajá A ver A ver Si no vienen mis tías Hoy O sea Si están mis tías Eh Si no tienen Si no usan la caravana Tengo campo libre Claro Es que ese es el punto Porque sería época de navidad Y por lo que me dijiste Tú tienes Familia Ahí Claro O sea El problema Pero no sé Si no están en la caravana Ajá Hostia 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 Uff No, que me he metido al agua A nadar Si No me he puesto que no tenía Esa Eh Trucazo Siempre que te metes al agua Empiezas a saltar como Como una posesión No, si lo sé Si te he visto hacerlo Si te estaba copiando Pero que no tenían nada de camino Ah Estaba en rojo Ah Puedo encontrar la cueva Te veo ¿Ves? O sea Es que ha abierto el mapa Te estás al lado Si Pareciéndola pedazo de mansión Oh Chinga Tu madre ¿Dónde está la huera? Lul Buenos días Y también Mierda ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dino? Eh Aquí Estoy a un cuarto de corazón Tío Pero ¿Por qué no pillas Comida Del suelo? No Si Tenía huevos Tenía huevos Ah Pues jome Jome Ya Ya Si duermes Recuerdas Recuperas vida Así que Tienes para arriba Y duermes Ya Ya Estaba esperando Que no hubieran 400 carácteos En la puerta Tienes para arriba Tienes para arriba ¿Qué pasa? Hola Vale Voy a hacer Para cocinar Arreglao 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 Porque yo estoy harta de verme el inventario y ver 400 picos usados. ¿Sabes? Comprensible. Lo sale mármol. ¿Ya tienes, por favor? Vale. Vale.